Hola Hace mucho tiempo que nos veo Bueno, hay equilibrio Bueno, hay equilibrio Bueno, hay equilibrio Tiene un gato encima de la cama Hola amigos, orgullosísimo de salir en un vídeo de Paco Flor Joder cabra, cabrón de cerveza Arriba Samuel Abajo Paco Sí, sí, ocho pueblos, sí Me da un cadáver en la espalda, verás Mira, la pollicia La pollicia La pollicia La pollicia La pollicia La pollicia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!